El reconocimiento por raza Alumnada Sofía Velázquez Winema Obra, llagura y calzada Autora, Mónica Talómez Le damos un fuerte aplauso por favor Desde el edad de la vida Admiro la belleza de esta tierra australia Sus especies en las horas Donde con dificultad crece la floresta Sus árboles peinados Sigue el camino del viento Sus arbustos que dan la autenticidad de esta tierra Son los carafales Que en primavera se cubren con su ropaje dorado Espinosas guardan sus frutos agridulces de color hasta macho Para que manos intrusas no se las arrebaten El que come carafales y no es de esta región Vuelve con el corazón hechido De volver a esta tierra De tanto calor humano Gracias Aplausos 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 ¡Aplausos Aplausos 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 Parañar las arenas de islas y de ríos Buscando con el corazón Aplausos 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 de las arenas, de islas y de ríos, buscando un amigo a aquellos que perdonan en zonas de extensión. Gracias. Gracias.